Estimadas vecinas y vecinos de San Bernardo, estamos felices y contentos porque ha llegado Teatro a Mil a nuestra comuna. Ya arrancó de forma espectacular en el frontin municipal con más de 3.000 vecinas y vecinos que se deleitaron con la obra Pachacuna, Guardianes de los Andes. Y además continuamos con distintas presentaciones que se realizarán en nuestra Casa de la Cultura, Sabiera Rojas Neira. Además este viernes nos vamos a Los Alpes con Balmaceda, donde se presentará la reconocida obra La Pichintún. El sábado y domingo vuelve a nuestra Casa de la Cultura y el próximo viernes 19 de enero cerramos con una espectacular puesta en escena de tambores de fuego en Los Suspiros con Baquedano. La entrada es liberada y la única condición es venir en familia y a pasarlo bien, porque la seguridad también se combate con más cultura, con más deporte y con mayor presencia familiar. Están todas y todos invitados. ¡Los esperamos!